muy buenas otra vez al canal si es la primera vez que estás acá lo que estoy tratando de hacer es un poquito de divulgación en español de lo último que está saliendo en inteligencia artificial tratando de explicar cosas que son o parecen difíciles de una forma que sea un poquito más fácil de entender y también de usar en el vídeo de hoy quería hablar de pano head que es un modelo nuevo que acaba de salir estos últimos días que lo que nos permite hacer es generar un modelo 3d foto realista que podemos utilizar para avatares digitales partiendo simplemente de una sola imagen así que como siempre me gustaría dividir el vídeo por partes primero hablar un poquito de hacer una intro ver un poquito de qué es lo que estamos hablando después ver técnicamente qué es lo que está pasando cómo es que funciona esto y después ver directamente una demo tenemos un collab una notebook así que vamos a hacer paso a paso todas las cosas que hay que hacer para poder usando una sola imagen generar esto que estamos viendo ahí abajo y les voy a mostrar dos ejemplos que hice yo también así que esta es la página se llama para ojet o sea cabezas completas síntesis de cabezas completas en 360 grados porque es importante esto porque generalmente hasta este momento los modelos que existían no permitían generar la parte de atrás de la cabeza se enfocaban mucho en la parte de adelante y cuando y podían hacer giros mínimos en la general en la síntesis de imágenes nuevas no este modelo es el primero que podemos que podemos ver que hace una síntesis completa de del grupo de investigación que lo hizo sí me gustaría destacar que uno de uno de ellos es by dance porque by dance es importante bueno porque by dance es la empresa china que está detrás de tiktok y otra cosa que me pareció importante esto simplemente yéndonos un poquito por la tangente y hablando un poco de cómo es la geopolítica de la AI en este momento qué está pasando estados unidos viendo que se está generando una una carrera digamos alrededor de los semiconductores y especialmente porque estos hay unos tipos de semiconductores que son muy importantes ha puesto un una prohibición unas sanciones de gobierno a empresas que está vendiendo que le quieren vender a china chipsets que sean muy avanzados por ejemplo nvidia vendiéndole el chipset a 100 o h 100 bien esto se puso en práctica en agosto de 2002 pero antes de que saliera esto by dance de nuevo que es la empresa que hizo este paper y que está detrás de de tiktok ordenó mil millones de dólares en gpus de nvidia esto más o menos equivale a 100 mil unidades por qué es importante este número 100 mil porque en este momento el número uno del mundo en cantidad de gpus es por lo menos que que han hecho público sus números es facebook que tiene 21 mil así que tiktok está comprando cinco veces la cantidad que tiene facebook no simplemente para saber en qué dirección nos estamos moviendo y cómo en la geopolítica de todo esto otra cosa de por qué es importante esto acá estamos generando avatares 3d en base a una sola imagen se pueden imaginar que tiktok tiene la cara de todos nosotros miles muchas horas no así que tiene la capacidad en un futuro de generar avatares digitales de nosotros mismos no bueno saliendo un poquito de la política y de todas estas cositas qué es lo que está pasando acá bueno lo que estamos haciendo es generando tomando una imagen convirtiéndola en una representación 3d que tranquilamente la podremos agarrar con blender o cualquier aplicación de editado 3d y la podríamos modificar en algún caso podría ser un avatar 3d o podría ser un personaje de un videojuego por ejemplo también podríamos cambiar esa esa sin ese modelo esa cabeza sintetizada digamos de forma 3d y le podemos dar algún tipo de nueva nuevo estilo por ejemplo e introducirlo de nuevo dentro de un mundo virtual por ejemplo entonces qué es lo que está pasando bueno acá tenemos la imagen inicial de la que partimos a la izquierda en la derecha lo que está haciendo es una estimación de algo del ruido que vamos a utilizar para generar estas estas representaciones y después vamos a ver un poquito la arquitectura como es no está usando un modelo de difusión está usando una red adversariales pero vemos cómo va iterando hasta que logra una representación que es parecida a la imagen que le dimos de input una vez que tiene eso nos puede generar la imagen de la derecha que yo no sé realmente si la cabeza de rock es así como como pusieron acá pero bueno por lo menos está acercando no digamos que esto es la primera el primer modelo que va a salir de muchos en base a esto no así que si me gustaría pasar directamente a un ejemplo porque yo esto lo hice y acá tenemos la notebook que lo vamos a ver en un segundo pero lo que hice fue mira este es un gran vídeo gran vídeo si si sos de argentina seguramente lo recuerdes es el famoso atendedor de boludos también entonces yo lo que hice fue tomé una fotografía de acá que me gustó y básicamente la la pasé por el algoritmo a ver qué nos generaba entonces acá tenemos que lo primero que hace es nos genera esta representación lo que nos hace después es una representación en 3d y después finalmente arregla la pose la imagen la cara todo lo arregla y nos genera este vídeo como output final que es lo que tenemos acá volviendo para atrás está la imagen original que tenemos acá a la izquierda y este es lo que nos genera finalmente con eso no y acá un detalle yo les estoy mostrando un vídeo pero en realidad esto volviendo para atrás es un modelo 3d esto es lo que tenemos no lo único que le está poniendo la textura digamos encima pero lo que tenemos es un modelo en 3d que podríamos utilizar para cualquier cosa bueno vamos para atrás y vamos a ver un poquito qué son las cosas que tenemos bueno cómo se usa esto lo vamos a ver un segundo pasar primero que es y cómo funciona entonces tenemos el paper donde nos explican un poquito no las cosas que están pasando acá tenemos no hacemos una reconstrucción y después generamos este modelo en 3d de donde le pegamos después la textura digamos y vemos que también tenemos un repositorio yo acá les voy a dejar como siempre todos los links se los dejo en el en el chat en la descripción del vídeo si me gustaría darles acá porque la verdad está muy bien resumido lo hicieron excelente esto es un paper que se está presente se presentó en la cvpr 2023 cvpr es la es la conferencia mi opinión más importante de computer vision que se hace anualmente y acá hay un vídeo que también hizo este grupo así que es la hora que explican bastante bien cómo funciona por eso no 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 voy a pasar mucho tiempo básicamente dentro de los aportes que hacen es mira en vez de representar algo desde esta forma con un con un triplane digamos tiene tres planos que están están en paralelo con cada uno otro problema que detectaron es que los modelos anteriores que hay varios modelos anteriores ahora vamos a ver cómo es que fallaban el problema que tenían era que se mezclaba porque claro cómo sabe el modelo qué parte es tu cabeza cómo sabe de esto qué parte de acá es la cara no porque el modelo está viendo píxeles nada más cómo sabe qué es una cara y qué es una un fondo por ejemplo entonces lo que nos está diciendo acá es que lo que aplican es un modelo de segmentación donde pueden separar la cara del fondo entonces eso es lo primero y los contornos no lo pueden ver acá esto es lo primero que están haciendo no tienen un discriminador y después acá nos empiezan a mostrar cómo funcionaba con otros otros modelos hasta este momento no pueden ver que los problemas que tenían era que se enfocaban mucho en la cara frontal no no tenían ningún tipo de información sobre la pose eso quiere decir que si estaban mirando así para arriba etcétera es no no tenían eso entonces no podían generarlo de bien y mezclaban el lo que es el la parte de adelante y la parte de atrás digamos entonces el método que está usando panojet y bytans digamos es que están usando una red adversarial generativa con conocimiento en 3d que les está dando también la información sobre la estimación no entonces con esto pueden generar la parte de atrás de la cabeza están desconectando la parte frontal la parte trasera y también tiene una consistencia de múltiples vistas eso que significa que no solamente estamos generando un giro horizontal sobre un eje sino que podemos generar vistas nuevas sintéticas desde cualquier punto y es lo que estamos viendo acá no cuando lo ven acá están haciendo eso básicamente están haciéndolo girar para cualquier lado y lo genera igual si ven este lo está haciendo girar sobre un eje z no así que si volvemos para acá me pareció muy interesante el bueno acá nos cuenta un poquito como como es que lo hace mejor explicado en el paper esto pero bueno básicamente estamos tratando de generar una representación en un espacio latente acá con este generador no se está haciendo esto no está pasando de esta imagen a esto generamos acá el espacio latente y después lo pasamos a este a estos tres planos en esta función f que tenemos y después empezamos a renderear cosas con esta función r lo que vamos a hacer acá es hacemos esta comparación se genera una imagen nueva con otra pose con otra vista desde otro ángulo y se compara con las imágenes reales originales no y así se entrena este discriminador nosotros este discriminador ya lo tenemos entrenado hasta acá es el modelo que hicieron open source así que no tenemos que hacer esto lo que si tenemos es conectamos este este generador con con digamos el directamente no ya no genera el el modelo el modelo 3d que tenemos bueno para casi una explicación mucho mejor va a estar en el paper ya les digo lo que si les quería mostrar era esto este paper y cuál es la limitación que tenía acá pueden ver cómo se mezcla la cara acá se ve muy bien en esta imagen la cara con el fondo entonces es imposible poder hacer un rendering de la parte de atrás simplemente cambiar un poquito el la vista que tiene la cara acá vemos lo mismo como se enfoca mucho con la cara frontal aunque esto puede representar más o menos la parte de atrás no lo hace acá lo que dicen que piensan que esto es por pasar esto del triplane a su nueva representación con el trigrid y después finalmente hacen una nueva función que lo que les está permitiendo es hacer una adaptación de la pose de la cámara ¿por qué? porque acá lo dicen ¿no? se puede ver cómo están arreglando eso ¿no? se mueve la cámara entonces con esa función digamos lo mantienen todo fijo y pueden hacer estas nuevas vistas que tenemos acá ¿no? o sea girando así y girando de esta forma de varias veces ¿no? y acá podemos también cuáles son las aplicaciones aplicar un estilo en este caso pueden ver cómo una persona no se le va aplicando un estilo va cambiando de hombre a mujer en este caso ¿no? y pueden ver cómo está generando vistas nuevas para cada uno de estos de estos ángulos que tenemos ¿no? se está generando vistas nuevas cambiar el fondo y también reconstruir toda la cabeza con una simple imagen estas son las aplicaciones que tenemos y acá sí me gustaría decir vamos a volver para atrás y pensemos ¿quién es la empresa que está haciendo esto? la empresa es TikTok o sea se pueden imaginar que acá lo estamos viendo como un año antes ¿no? de lo que podría pasar uno pone su cabeza se le genera un avatar 3D y después básicamente vos podés tener la cabeza que quieras eso es lo que la dirección en la que estamos yendo con este tipo de cosas ¿no? bueno vimos un poquito cómo andaba muy apurado pero lo que sí me gustaría es mostrarles cómo se usa esto bueno tenemos el repo original acá ya pueden ver todas las cosas acá esto lo pueden básicamente clonar y correrlo ustedes mismos acá Kamenduru ha hecho un google collab que es excelente excelente así que esto es lo que vamos a estar usando también tiene un vídeo así que se los recomiendo si no lo conocen les recomiendo también que se suscriban es muy bueno las cosas que ponen generalmente muy actualizado y siempre funcionando sobre collab collab es una forma de utilizarlo si tienen la misma cantidad de memoria podrían simplemente usar este este notebook en su computadora tranquilamente sin tener que hacer todos estos pasos ¿no? está todo metido ya en una notebook así que en este caso es lo que tenemos abierto acá yo ya lo corrí así que les voy a dar un ejemplo les mostré el ejemplo con este yo tomé una imagen corrí esto después tuve el preprocesado post procesado y terminé con este vídeo así que en este caso lo que vamos a hacer les voy a mostrar van a abrir este link que tienen acá yo estoy usando panojet custom collab así que cliquean acá y les va a abrir este este google collab con esta notebook ¿no? pueden ver acá que es exactamente la que tenemos abierta entonces el primer paso es le damos clic a todo esto y vamos a instalar copiar el repositorio instalar todas estas cosas ¿no? que tenemos acá y una vez que tenemos eso no tenemos que correr lo siguiente sino que antes de eso tenemos que agregar la imagen que queremos utilizar entonces nos vamos a la carpeta in que tenemos acá vamos a ver cuáles son las carpetas que tenemos ¿no? sample data esto es la que ya viene por defecto con collab vamos a tener todas estas nuevamente y dentro de in vamos a elegir la imagen que queremos yo en este caso usé la de nuestro conocido amigo que como siempre esto no tiene ningún carácter político simplemente que este tipo me da mucha gracia y me gusta esa cara para ser un avatar así que tenemos esta fotografía en in vamos a correr esta celda en este caso que lo que nos va a hacer es vamos a ir ahora a stage y vamos a ver que tenemos varios archivos tenemos la estimación de la pose acá así que ya nos está tomando datos que están generándose estimación de la pose eso significa donde están los puntos por ejemplo la nariz, los ojos, boca, yo y en qué dirección están ¿no? o sea x y de todo eso y una imagen que pueden ver que no es igual que la primera o sea la imagen está un poquito cambiada rotada y también está cropeada al solamente lo que es la cara es un espacio para el pelo etcétera pero está enfocada en la cara así que no es tan importante tener una imagen que esté enfocada en la cara simplemente eso se va a hacer solucionado igual por este paso que tenemos acá lo siguiente que hacemos es le damos acá esta celda y esto lo que nos va a generar es lo que tenemos acá que se llama prosh ¿no? que es esto que vemos acá que nos está generando, o sea esto es la red adversarial básicamente está generando una representación similar a la imagen de que tenemos acá a la izquierda pueden ver que no es exactamente lo mismo pero se parece bastante entonces esto es lo que se va a usar de base no lo de la izquierda sino lo de la derecha es lo que se va a usar de base para generar este avatar 3D así que si volvemos para atrás nos vamos ahora sí a los siguientes pasos de generar videos en este caso y podemos ver que el primero nos está dando va a ser sin el preprocesado y el segundo no va a procesar así que simplemente cuando lo corren le va a generar una carpeta nueva dentro de output se llama así este es el estos son los model weights los checkpoints que tenemos del modelo entonces tenemos acá vamos a tener el PTI que esto es la proyección lo pueden ver un poco mejor acá explicado de dónde es que viene y los pasos pero básicamente esto es la está proyectando esto la representación de la derecha la está proyectando en distintos en nuevos ángulos que es lo que va a ser a la derecha que yo acá les voy a mostrar primero tenemos POST y PRE en el POST que es el que nos interesa lo que vamos a tener es esto así que acá tenemos una agarramos ese modelo 3D lo hacemos girar sobre un eje Z y representamos dentro de desde esa imagen inicial base esto es lo que tenemos generado en 3D pueden ver que hay un par de artifacts acá que pueden ser de el fondo pueden ser también porque acá tenemos imagen letras que están apareciendo entonces puede ser que se mezcle un poco pero acá efectivamente lo que tenemos es una cabeza completamente 3D que la podemos bajar y usar directamente en Blender por ejemplo así que de nuevo les recomiendo ir para acá Panoget Collab de Camenduro acá tienen un poco las explicaciones de cómo lo hizo y y algunos ejemplos ¿no? acá tiene otros que son bastante bastante buenos obviamente mientras mejor sea la fotografía y mejor el fondo la diferencia con el fondo mejor va a ser el resultado estas imágenes que tenemos acá son imágenes generadas con Mi Journey así que también se puede imaginar que se pueden generar avatares digitales partiendo simplemente de una imagen completamente inventada por ejemplo ¿no? es lo que tenemos así que bueno espero que espero que haya sido interesante a mí la verdad que me la pasé bien con este con este modelo anda muy bien es muy rápido la generación que tiene y también es la calidad está bastante bien así que cualquier cosa me dejan un comentario un mensaje en los comentarios y lo vamos charlando les mando un abrazo muy grande chau chau